¿En dónde nos encontramos en este momento? Estamos en el sector de la playa, donde se coge el bus para ir a la provincia de lo que es Cuenca, Girón, perciencia entre aquí la parroquia de la Asunción. ¿Esta caseta existía o es nueva? No ya existía, sino la estamos modificando con estos diseños, con todo este trabajo, con el apoyo de lo que es la junta parroquial, que trabajamos con ellos. ¿Se hacen figuras en base a pedazos de cerámica? Sí, sí es más que un arte el trabajo, porque no es fácil, se requiere de tiempo, un poco de habilidad también para hacer ese tipo de trabajo, no es tan fácil el trabajo, sí coge un poco de tiempo, pero es más esa habilidad también. ¿Cuál ha sido el gusto de hacerle un gallo? El compañero, el presidente de la junta, lo que se den las zonas, o sea, representando prácticamente lo que se den en la parroquia. Póngase, háblese de la parte de Arroyuma, las fábricas de ladrillo, la gente gallera, por acá vamos a diseñar, vamos a hacer lo que es las plantas de café, la mazorca, todas esas cosas vamos a diseñar en esta caseta. ¿Los pedazos que van haciéndole coincidir para dar la forma que ustedes requieren, son en base a una plancha o una cerámica entera, o son pedazos que tienen de algún lugar? No, son reciclados, la gente nos dona, a otras partes se compra, pero la mayor parte es reciclado, pedacitos reciclados para poder hacer esto. Ya tenemos este proyecto, ya más o menos un medio año, hemos trabajado ya en el parque central de la parroquia, venimos trabajando en las calles del centro, ahora hemos retomado aquí en las paradas a las comunidades, como es Rumiloma, Arroyuma. Bueno, vamos a seguir continuando trabajando, lo que es en Lugmauco, que ya tenemos otra caseta, también está trabajado ya, en las nieves también vamos a trabajar, en la comunidad de Cochaloma, también vamos a trabajar. Y valga la oportunidad también de pedir a nuestra gente el apoyo, ya que nosotros estamos trabajando solo con retrasos de cerámica. Nos valemos eso para poder trabajar y, como ve usted, son unos bonitos mosaicos que estamos elaborando, ya que nosotros no tenemos mucho dinero para comprar así y hacer dibujos grandes. Bueno, nosotros como gobierno parroquial venimos impulsando estos últimos meses el proyecto de lo que es las tradiciones de nuestra tierra y la habilidad también de nuestra gente. Si bien tienen entendido, nosotros estamos y todo el país estamos pasando en una crisis económica bastante fuerte, pero lo que sí tenemos es creatividad y hemos, con los compañeros del gobierno parroquial, con la gente, hemos impulsado este proyecto de los mosaicos en las diferentes comunidades. Estamos justamente aquí en el centro parroquial, hemos hecho unos mosaicos para mostrar lo que nuestra gente realiza el día a día. ¿El costo de esto es mano de obra? Prácticamente todo lo que es mano de obra y lo que es los pegantes, eso es lo que prácticamente tiene un costo y de ahí prácticamente en su gran mayoría todos son rechazos de cerámicas, de construcciones, a la cual también hacemos un pedido a la gente que nos puedan apoyar con cerámica que ya no utilicen o que hayan hecho una construcción y tienen retrasos que nos ayuden o a las mismas ferreterías del cantón que nos apoyen para seguir plasmando el arte en las diferentes comunidades. Nuestra meta es, digamos, terminar nuestra administración y llegando a la mayor cantidad de espacios públicos que tengamos, donde podamos hacer, lo vamos a ir haciendo. Ir embelleciendo mucho más a nuestra linda Asunción, como ustedes ven, es más pintoresco lo lindo de todo esto, que nos están visitando hay gente extranjera, gente de la provincia, vienen acá a la parroquia, se toman fotos en estos murales, vemos con una buena aceptación este proyecto, que algunos nos han pedido cómo lo están haciendo, lo quieren replicar en otros lugares, y eso es el gusto de la creatividad que tiene nuestra gente, la habilidad de nuestra gente para salir adelante.